... Vamos a tratar de contactarlo a Guillermo Marcioni que nos va a contar un poquito qué es lo que pasa en Enrique y qué es lo que está pasando en este momento que hubo un pedido de suspensión del desalojo y se estaban analizando algunas cuestiones tenemos en línea al compañero Guillermo Marcioni ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Guillermo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Estamos acá viviendo un poco la situación que se está viviendo en estos días referido a los asentamientos que se han producido en la zona sur de la ciudad Nosotros queríamos escucharte un poquito ¿Vos sabés algo de un pedido de suspensión o de una suspensión del lanzamiento que hubo ahora en estas últimas horas? Están revisando la cuestión de cómo tratar esta situación no como un desalojo compulsivo sino referido a una relocalización o reordenamiento de la población en el mismo predio porque claro, en esta última semana han concretado un censo desde la provincia desde el área de desarrollo social de la provincia y entonces tienen claridad de quiénes son las familias que están habitando cómo se componen los grupos familiares de cuántas familias se está hablando realmente y también la historia un poco de esa familia de sus recorridos de dónde vienen cuál es su trabajo de cada una de las personas Lo mismo también la diferenciación de género las franjas etarias o sea, niños, adultos etc. Entonces, bueno es interesante que el Estado haya tomado la cuestión para hacer una observación de quiénes son esas personas quién es cada una o cada una como sujeto que está viviendo una situación de precariedad habitacional y que por ese motivo se afincó sobre esa tierra Entonces, bueno ahí aparece ya todo un diálogo entre el Estado y la persona que está viviendo esa situación ¿Cuánto dentro de este contexto de pandemia y necesidad y desalojos que ha habido ¿Cuáles ves vos como alternativas a esta situación y a qué puede llevar el diálogo? Nosotros entendemos que en realidad se producen los asentamientos porque existe también un cierto estaba recuperando la palabra desborde en un momento hicimos un trabajo conjunto con otros arquitectos y compañeros de distintos países tomando esa palabra desborde o sea, acá lo que se está desbordando es una ciudad una mega ciudad de muchos millones de habitantes de 15 millones de habitantes que en un sector se produce un crecimiento desbordado un desborde entonces pensar en la solución no tiene que recaer solo en la intendencia donde se produce ese desborde sino que es un desborde de la mancha urbana de 15 millones de habitantes o sea, es inherente a quien vive en el centro pegado al obelisco y a quien vive en la zona norte de la ciudad también por más que los límites políticos sean otros los límites físicos son diferentes porque la continuidad de la ciudad como un único área donde nos desplegamos para trabajar para transitar para intercambiar en el mercado es parte de un mismo sistema entonces esa es una primera cuestión para entender ¿no? porque si no parecería que son como fenómenos ajenos a lo nuestro ajeno a lo que nos pasa al resto de los que habitamos esta ciudad ¿qué trabajamos en otras oportunidades? revertir esa situación que surge como un conflicto en una situación virtuosa ¿por qué? porque si hay un primero que hay un reconocimiento siempre de la propiedad privada ¿por qué? porque la tierra está inscrita está en nombre de alguien está registrada tanto en el registro de la persona en el registro de la propiedad inmueble como en los registros catastrales o sea no es una situación de total natural como pudo haber sido hace 500 años atrás sino que estamos frente a un parcelario que tiene un catastro que está inscrito esas parcelas catastrales están registradas a nombre de un propietario cuando planteamos la regularización dominial de un asentamiento que surgió de alguna manera espontánea o de una organización no planificada por el Estado aparecen mecanismos de reconocimiento de esa propiedad privada a través de la expropiación de tierras es decir que el Estado compre la tierra o a través de la compra directa de quienes están habitando hacia el dueño de esa parcela entonces ahí hay que empezar a ver con precisión nombres nombres de los quienes se inscribieron como propietario la situación de deuda de esas tierras una serie de la situación de abandono que lleva durante muchos años bueno todo eso por un lado y la la capacidad portadora que tiene ese ese predio para alojar un un barrio para alojar una población por ejemplo hay zonas de esta ciudad mega ciudad en la que habitamos que se le han ganado al río de la plata no es cierto que eran como impensables como para construir y otras grandes lagunas bañados y demás que se fueron resinando y construyendo la gran parte de la ciudad también en este caso son tierras que no 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 se muestran en malas condiciones ambientales sino al contrario son tierras que desde la trama urbana en una mirada urbanística aparece una continuidad de manzanas incluso la mitad por lo menos del barrio que está en cuestión ya tenía un trazado de calles y manzanas para los que están observando el territorio específico hay un límite claro que es la calle Brasil un límite claro de lo que es la trama urbana ya delineada es decir que a partir de contar con con estos con instrumentos urbanísticos para la puesta en marcha de un barrio acá se puede llevar adelante lo que nosotros llamamos una producción de suelo urbano con una intervención del Estado por supuesto normalizando y regularizando un proceso que surgió de una manera que podemos decir entre de alguna manera espontánea que es una palabra que no resuelve la totalidad de la situación pero que tiene una espontaneidad respecto a la planificación urbana otro elemento clave para esta producción del suelo urbano porque estamos nombrando los que tienen que ver con los hechos físicos con los hechos administrativos jurídicos pero también un barrio se constituye por su población y a veces podemos hasta diagramar o pensar un barrio a partir de un grupo de personas un grupo de familias y acá el grupo de familias ya está y además tiene como un fuerte interés que impulso a habitar en ese territorio claro llegó no por felicidad no es el American Beauty o sea llegó porque por una alta necesidad imperiosa de no poder pagar un alquiler o de estar hacinado en la casa de sus familiares pero están y además ya tienen por lo que nos van comentando y lo que incluso sale en los medios de comunicación existen cuatro barrios como cuatro grupos diferenciados bueno es decir se va tomando identidad de barrio y con delegaciones delegaciones por manzanas y demás es decir que una de las patas la socio-organizativa está en marcha la cuestión urbana territorial tiene ciertas condiciones para que pueda prosperar y la jurídico-administrativa legal la jurídico-territorial están también pero bueno hay que trabajarlo para que se pueda realmente encauzar y y y poner en práctica un un barrio que además tiene una buena inserción urbana que podríamos pensar cerca del hospital cerca de una estación de tren y demás o sea hasta si miramos urbanísticamente podemos entender que ahí parte del modelo neoliberal que ha cerrado nuestras vías ferroviarias ahí está la estación Numancia que un ramal ramal que cerró ramal que que daba pérdida fue cerrado en la época de Cavallo podríamos pensar en un proyecto regional en recuperar todo un ramal y en la estación Numancia que está en la zona es decir que hasta podría pensarse en una buena densificación urbana sobre ese territorio en cuestión seguro Guillermo bueno esperamos que esto que esto dé resultado y estas negociaciones para evitar la violencia y sacar violentamente bueno a la gente que está allí dé resultado y mañana no tengamos que lamentar nada te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios se nos hizo corto el tiempo te mandamos un abrazo grande y gracias por tu participación siempre bueno de acuerdo un abrazo grande bueno Guillermo un beso grande un beso urbano basada en la gestión comunitaria que eso nos va a dar fortaleza siempre para pensar la ciudad gracias Guillermo un abrazo grande gracias por escucharte chau chau